Reiteramos que en el caso UPAD no se ha cometido delito alguno y así será demostrado oportunamente. Tampoco existe un daño social que justifique la querella y el absurdo monto de acción civil resarcitoria que ha presentado la Procuraduría General de la República, que ha actuado en forma precipitada y sin sustento probatorio alguno. Recordemos que el Ministerio Público presentó una acusación en forma precipitada, sin haber terminado la investigación, sin analizar la evidencia de los teléfonos celulares, computadoras y demás pruebas secuestradas en el caso UPAD. Ahora la Procuraduría General de la República, en forma automática y siguiendo al Ministerio Público, ha presentado una acción civil resarcitoria sin prueba alguna y en forma precipitada. Confiamos en los tribunales de justicia, confiamos que la verdad será establecida y que demostraremos que no se ha cometido delito alguno. Sin embargo, lamentamos la cuantiosa pérdida en tiempo y dinero de los costarricenses en este caso.